En ocasiones necesitamos crear líneas que tengan texto y si queremos hacerlo aquí directamente en Archicad, al ocupar lo que es una línea y un texto, lo seleccionamos. Le damos copiar con control C, nos vamos a opciones, atributo de elemento, tipos de línea y voy a poner aquí nuevo, voy a poner aquí una copia de este tipo de línea, le pongo ok. En este caso va a ser una nueva totalmente, de símbolo, le pongo aquí infraestructura, Pemex 3, le doy ok y le pongo aquí pegar. Si hago esto, el resultado únicamente va a ser una línea, no va a tener absolutamente ningún texto. Esto es porque para tipos de línea lo único que reconoce Archicad son las líneas. Entonces, la solución para esto es ocupar la herramienta objeto, irnos a la herramienta básica, buscar en la carpeta de decoración lo que corresponde al texto en 3D. Entonces, en el texto 3D lo que voy a hacer es, primero, configurar la rotación, ya que por defecto aparece vertical, lo voy a ajustar a horizontal, le voy a poner aquí en la rotación del eje X el valor de 0. Después voy a poner aquí el dato del texto que quiero colocar, aquí arriba dice texto, le voy a poner aquí Pemex. El tipo de fuente, por defecto viene el Arial, yo puedo elegir un tipo de fuente que sea un poco más vectorial, en este caso puede ser un modo simplex, voy a ver si está por aquí, RST, la voy a tener, veamos, simplex, por ejemplo, esta simplex horizontal, occidental, perdón. Y le voy a poner aquí, ahora, en la representación de 2D, que se muestre en la vista 2 del texto, la pluma de contorno la voy a colocar aquí de color negro, y le doy clic en OK. Ahora, coloco el objeto, ahí está, va a aparecer así, lo que voy a hacer es, ajustar las dimensiones a que sean similares a las del texto, entonces voy a ajustar aquí el tamaño, en las dimensiones, en las dimensiones, en aquí por defecto 0.30, pero voy a irme a las definiciones mejor, y aquí en las definiciones tengo el valor que corresponde a la profundidad, que es 0.30, lo voy a ajustar aquí a 0.10, y lo que es el tamaño, tiene un metro, lo voy a poner aquí en 0.10, vamos a ver ahora el resultado, le doy clic en OK, y ahora ya está casi de las dimensiones del texto original. Ahora hay que recordar que cuando hace, cuando se crea en Archicad un tipo de línea, el tipo de línea símbolo, se va a tomar como preferencia el centro de, en este caso, los vectores. Es decir que, si coloco Pemex, aquí a la parte de arriba, voy a borrar aquí ese texto, entonces el tipo de línea va a tomar como rango, la mitad que hay entre la altura, que es esta letra que es de Pemex, y va a tomar entonces en cuenta este eje, y a partir de ahí va a centrar los elementos, y cuando hay otra semilínea, la línea va a aparecer centrada con referencia a esta línea. Entonces lo que voy a hacer es, mejor centrarla, y al centrar esto, puedo apoyar con los metros de construcción relativos, voy a elegir aquí el centro del texto, y lo coloco aquí, ahora sí, ya está. Ahora selecciono el objeto, me voy a la pestaña de edición, reformar, donde dice explotar en la vista actual, voy a explotar el elemento, le pongo aquí, deshabilito la opción de mantener elementos originales, para que se borre el objeto, le pongo OK, y ahora vamos a ver que ya el objeto son puras líneas, selecciono, control C para copiar, me regreso nuevamente a los atributos de elemento, tipo de línea, donde estaba la línea que estaba editando, que es esta, Pemex 3, le voy a poner aquí pegar, y ahora vamos a ver el resultado, le doy clic en OK, vamos ahora a seleccionar un tipo de línea, una herramienta línea, busco acá el tipo de línea que acabo de crear, que es este, y ahora lo ocupo para trazar una línea de prueba, y ahí está. Ahora el tamaño, si se dan cuenta, va a parecer un poco grande, yo puedo regular el tamaño del texto, yéndome de vuelta aquí a opciones, atributo de elemento, tipo de línea, y vamos a ver que tenemos dos banderitas, una que es negrita y otra que es blanca, la primera corresponde al tamaño del guión, que es en sí el tamaño que va a tener el texto, más la línea que tengo aquí en juntos, aquí al disminuir el tamaño del guión, va a, por consecuencia, disminuir también la dimensión del texto, aquí tiene por defecto 40 milímetros de largo, en total, y lo voy a disminuir aquí a 20, el hueco va a ser, en este caso, la distancia que va a haber, va a ser un intervalo, de, en el cual se va a generar la repetición, de los elementos vectoriales, entonces, yo puedo ajustar también igual el hueco, de manera que se va a ir, eh, haciendo más cercana, eh, más cercano el intervalo, entre los elementos, ahí, al grado que puedo dejarlo aquí en cero, y va a ser ya, totalmente consecutivo, le pongo clic en ok, y listo, ahí vamos a ver cómo cambió el tamaño del texto, y ahora las líneas ya son consecutivas, puedo hacer todavía un poco más pequeño el texto, me voy aquí, opciones, nuevamente, en tipo de línea, y ajusto la bandera negra, o aquí donde dice guión, le cambio el tamaño, le voy a poner, en este caso, eh, 15, le pongo ok, reviso la línea, ya casi llego a las dimensiones que tienen que ser, voy a medirlo, voy a medir cuánto tiene, con M, de este extremo, a este extremo, tengo, eh, sería, 1.19, y, entonces, lo que voy a hacer es irme atributos, tipo de línea, y voy a dividir, 1.19, eh, más bien, 1.19 lo voy a multiplicar por 10, y ya va a ser más o menos la proporción, entonces, aquí sería, 11.9, le pongo ok, y ahora ya tendré las dimensiones, que corresponden al original, de esta manera puedo crear líneas personalizadas, que me pueden servir a mí, para, en este caso, mis planos, eh, para configurar, alguna línea, por ejemplo, en este caso, aquí yo necesito hacer un plano, donde aparezcan, las líneas de Pemex, fibra óptica, comisión federal, Telmex, gas, diferenciar las líneas de alta tensión, y de baja tensión, y tengo que crear aquí un texto, adicionado a la línea, para que, se reconozcan de una manera más fácil, sobre todo, cuando manejamos, planos, que son monocromáticos, o que van a ser en blanco y negro, entonces, o, escala de grises, es, mejor ocupar, este, este tipo de simbologías, ya que es más práctico, también igual puedo crear, otro tipo de líneas, con la herramienta de símbolo, con la opción del símbolo, por ejemplo, aparte de esto, también tengo que simbolizar, la depresión, que hay, en ese caso, en algunas curvas de nivel, y lo que voy a hacer, es crear una línea, voy a crear aquí, una línea, que va a ser así, va a tener el primero, punto 10, luego le voy a dar, un espacio, y va a tener aquí, un espacio igual de punto 10, nada más que esta línea, va a tener, punto 20, ahí está, así, y voy a hacer, otra nuevamente, otra copia, ahí está, va a ser algo, más o menos así, va a finalizar, en este caso, así se va a quedar, ok, ahora, lo que tengo que hacer, es centrar esto, porque si lo pongo así, vamos a hacer la prueba, voy a copiar esto, y voy a crear la línea, para que vean a lo que me refiero, el tipo de línea, le pongo acá nuevo, y le vamos a poner aquí, el tipo de línea símbolo, y le voy a poner aquí, de presión, le ponemos, línea de nivel, le pongo ok, y lo voy a pegar, ahí está, ahora voy a cambiar aquí, la distancia, la ajusto, algo así, la repetición también, por ahí, le doy ok, vemos que al usar, la herramienta de línea, selecciono mi tipo de línea, que acabo de crear, y la ocupo, y, trazo una línea de prueba, y ahora, al seleccionarla, ahí va, ahí va a estar, bueno, ya no hay problema, puedo escalar, un poquito más esto, no hay opciones, atributo de elemento, tipo de línea, voy a disminuir, un poquito más esto, acuérdense que, eh, el tip es, medir, cuánto tiene, de distancia aquí, el original, punto 30, entonces, eso lo vamos a multiplicar, por 10, y ese va a ser, la distancia del gap, voy aquí opciones, tipo de línea, y aquí, en lugar de ponerle, el gap, o guión, le voy a poner aquí, 3, y el hueco, el hueco era de 10, entonces va a ser de 1, y le doy ok, y ahí va a estar, ya lista mi línea, con esta línea, voy a poder indicar, en este caso, si es una pendiente, o es una depresión, un vado, por ejemplo, puedo ocupar una herramienta de polilínea, crear lo que va a ser el vado, esta la voy a cambiar, por el tipo de línea, que acabo de crear, y ahí está indicado el vado, entonces es muy fácil, y muy práctico, ocupar, la opción de, línea tipo símbolo,